Este es el mirador de Tingo María, la bella durmiente al fondo de toda la ciudad. A ver la fotito al instante para que se ve bien. Cuerpa. Cuerpa. Esa cajita que ves color rojo. Ahí está la base y el lapiz de aterrizaje que va hasta la parte de abajo. Todo es lapiz de aterrizaje. Un pincel limonista. Ahí están las avenidas principales. La Raimonde, Tito Jaime, la Alameda, tenemos a Erucayali que ya no se ve y la Amazonas al final. En total cinco avenidas principales. Prácticamente pequeños. La bella. La bella, Cerro Cotomono, Cerro Cachimbo y La Muyuna. Gracias. 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 Gracias.